Muy conscientes de que quedan 10 jornadas, muy importantes para vosotros, que el próximo partido es una nueva final ante un equipo que puede ser muy peligroso, casi un lobo con piel de cordero por aquello de que seguramente todavía sueñan en sus opciones. Hombre, de aquí al final seguro que ningún equipo va a ser ni mucho menos fácil, todos van a dar, se juegan mucho, estén donde estén, y nada, nos hemos planteado ir paso a paso, partido a partido, que ahí es donde verdaderamente podremos conseguir un ascenso, sacando victoria a victoria y paso a paso. El pasado triunfo viene con un bálsamo que necesitabais porque han sido tres semanas muy duras. Llevamos una racha no muy buena, bueno, fuimos a Huesca, un lugar muy difícil, y nos vinimos con los tres puntos y la verdad que es un golpe de moral muy importante de cara a los diez últimos partidos. ¿Cómo es este próximo? Pues lo veo, como todo, muy complicado, pero que se puede ganar. En lo personal tuyo también te animo, supongo que mejor, porque llega el tramo definitivo y vuelve a tener minutos. Sí, la verdad que ahora parece que ha cambiado un poco mi dinámica, y espero que siga así, que siga contando conmigo el entrenador, que yo intentaré aportarlo mejor al equipo. ¿Lo ves como un premio a tu constancia, a tu profesionalidad, al ganarte el puesto, a buscarlo, al menos en los entrenamientos, en cada uno de ellos? Hombre, eso he intentado día a día demostrar que tengo que estar ahí, que puedo estar ahí, y parece ser que ha llegado el momento, y que verdaderamente ha llegado la hora de que he ido convocado, he tenido minutos, y espero que siga así. Son minutos, pero son minutos que pueden ser provechosos, ¿no? En mi caso, después de venir una larga racha y una larga época sin minutos, la verdad que para mí me sale una gloria, e intento exprimirlos al máximo posible e intentar seguir haciendo. Y es cierto que, como dices, hay que ir partido a partido. Sin embargo, el contexto general, viendo cómo está la clasificación, muchas estrechuras entre los equipos de arriba, se espera un tramo final muy complicado, ¿no? Sí, va a ser complicado, va a ser muy bonito, muy disfrutado, pero bueno, esperemos que tenemos un equipo que va a dar la cara en todo momento, y tenemos jugadores muy buenos, muy competitivos, y esperamos tener muy buenos resultados de cada final de temporada. ¿Hay algo que os preocupa especialmente, o lo que más preocupa a la Almería, es que pueda ofrecer su propio rendimiento? No, la verdad que lo único, no tenemos ninguna preocupación, estamos disfrutando mucho de esta temporada, estamos disfrutando mucho del fútbol, y lo único que queremos es que estos diez partidos nos den un premio que llevamos trabajando durante todo el año. De todos los que vienen apretando, para ti, ¿cuál es el principal? Hombre, hay equipos muy importantes, equipos que la temporada pasada jugaron en primera, y que poco a poco se están un poco rehaciendo, y que vienen pisando fuerte, en el estilo Villarreal, vienen muy fuertes, hay que mirar muchos equipos, pero bueno, no hay ninguno que podamos descartar. ¿Y según tu juicio, según se ha dado la temporada, el ascenso directo va a estar cerca también de la promoción? Quiero decir, entre los seis primero va a haber, excepto el primero, vamos, entre los segundo y el sexto va a haber poca diferencia. Yo creo que he visto los vistos a diez jornadas para el final, estamos todos en prácticamente cinco puntos, no mucho más, y va a ser, yo creo que va a ser una diferencia que va a rondar no más, un punto arriba, un punto abajo, así que todo lo que saquemos a partir de ahora va a ser muy importante, y seguir con esa idea de no fallar, no fallar, y al final en nuestra mano está, el subir o no. Puede ser cuestión de detalles, incluso de fortaleza mental, ¿no? Porque puede ser que partidos te caigan la moral, pero si ganas la fortaleza, es decir, tener esa regularidad que queda aún en los diez partidos. Sí, bueno, por mucho que algún partido no se dé bien, no nos saquemos los tres puntos, yo creo que estamos preparados para ello, tenemos un objetivo muy claro, que es el del año que viene tener un equipo, que nuestro equipo esté en primera, y desde luego, pase lo que pase, esperamos, vamos, tenemos la ilusión de que saquemos los tres puntos partido a partido, y en caso de que no sea así, seguiremos luchando y a rehacernos muy rápidamente. Bueno, siendo tu primer año en el primer equipo, supongo que sigues prestando mucha atención al filial, ¿qué te parece lo que están haciendo? Pues me parece que están teniendo una actuación increíble, espectacular, yo me alegro mucho, la mayoría fueron mis compañeros del año pasado, fueron entrenadores, y la verdad que darles todo mi ánimo y que esperamos que el año que viene estemos nosotros en primera y yo en segunda. Muy bien. Nos firmamos. Gracias, Abel. Gracias. Hasta luego.